La Feria Internacional del Libro de Lima ha recibido la visita de uno de los grandes estudiosos de la obra de Mario Vargas Llosa. Se trata de Gerald Martin, quien lleva varios años en la arda tarea de escribir una biografía de nuestro premio Nobel. Gerald, bienvenido a Presencia Cultural. Muchas gracias, Alonso. Hace tres años y medio, una conversación que tuvimos en Arequipa, hablamos un poco de tu trabajo biográfico. Primero sobre García Márquez y luego el otro proyecto, que es la biografía de Mario Vargas Llosa. ¿En qué estado está ese proyecto actualmente? Bueno, yo prometí terminar el libro después de cuatro o cinco años de trabajo, en el viaje a historia. Pensé al comienzo de todos modos que a lo mejor Mario no iba a colaborar, porque había sido biógrafo de otra persona, que no era su mejor amigo en el momento en que yo comencé. Pero me ha estado colaborando y entonces eso alarga el trabajo porque es una cosa más seria, integra la relación con el escritor. Pasé varios meses en su archivo, trabajando sobre los documentos. Además ha habido otras cosas, la muerte de García Márquez me costó mucho tiempo. La otra cosa es una cosa muy ingenua. Yo conocí a Vargas Llosa en el 67, es decir, hace un millón de años. ¿En qué circunstancias lo conociste? Yo estaba trabajando sobre Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco. Yo era un estudiante de posgrado, estaba intoxicado con América Latina. Asturias fue nombrado embajador de Guatemala en París en el 66. Yo había vivido en Bolivia, volví y Asturias, nombrado, viene a Anglaterra hacia una visita, destino. Entonces yo voy a Londres desde Edimburgo donde estaba para conocerle a Asturias. Él me invita a ser su guía en Londres. Ese mismo día, en la tarde, él va a King's College London para dar una conferencia. Me presenta a un joven, obviamente latinoamericano, joven alto, contenido pero muy simpático. Entonces lo he conocido muchos años. Después de terminar mi trabajo sobre Asturias, estaba resuelto a escribir una biografía sobre Vargas Llosa. Pero lo ingenuo fue lo siguiente. Que pensé que conociéndolo mucho, habiéndolo leído desde 1967, iba a ser, entre comillas, fácil. Porque conocí su obra. García Márquez ni lo conocí cuando comencé esa biografía. Pero Mario es mucho más contradictorio que Gabo. Es una persona mucho más tempestuosa. Ha tenido muchos más dramas en su vida que García Márquez. Y peor de todo, en cierto sentido, al mismo tiempo ha escrito como tres o cuatro veces más. ¿Un biógrafo aspira a ser objetivo? No puede no ser objetivo. Aspira. Si puede es otra cosa, pero aspira. Y yo aspiro, sí, de una manera muy seria, sí. ¿Qué hacer, por ejemplo, frente a la vida privada de la persona? Que puede tener momentos muy interesantes o muy espectaculares. Bueno, para García Márquez, la vida privada, él me dijo, y se ha citado mucho después, que un escritor tiene tres vidas. La vida pública, la vida privada y la vida secreta. Para él, la vida privada estaba bien, no le importaba. Si yo podía ganar acceso a la vida privada de él con muchas personas, ningún problema. La vida secreta no me iba a contar nada, pero según él, estaba en sus libros. Entonces, si tú comprendes mis libros, tú podrás añadir lo que sabes de mi vida privada con lo que está en los libros y entonces habrás resuelto el problema, ¿no? Entonces, si lo que pasa en la vida privada es esencial para comprender lo que pasa en los libros, entonces a mí me parece legítimo. Si solo es cuestión de sensacionalismo, si uno está buscando titulares de prensa amarilla, toda esa cosa, entonces, no, hay muchas biografías que son así, pero me parece que sería una traición realmente de mi vida, de la vida en esta casa de Mario. ¿Cuál dirías tú que es el aspecto más contradictorio de la personalidad de Vargas de Ose? ¿O el aspecto más fascinante, digamos, para ti? Aparentemente es la persona más cortés del mundo, es un hombre muy simpático, ayuda a muchas personas, casi nunca dice, váyase, no me interesa, o sea, es una persona muy, al mismo tiempo es un hombre muy tempestuoso. Entonces, la contradicción entre lo que parece y lo que realmente es, es una cosa extraordinaria, ¿no? Eso es, y no es fácil explicarlo. La contradicción entre ser socialista al comienzo y liberal y en ciertos sentidos neoliberal al final, aunque todavía sigue siendo un hombre muy interesado en los derechos humanos y en esas cuestiones. Obviamente, toda su vida en ese sentido, si uno mira comienzo y fin, es una contradicción. Y sin embargo, él igualmente apasionado ahora, como era al comienzo. Entonces, muchas contradicciones, todas llenas de contenido que el biólogo tiene que explicar. Exacto. Algunas de las cuales aún no me ha explicado. Bueno, todo esto que me dices simplemente abona más la curiosidad y la impaciencia por tener ya ese libro entre manos. Yo espero estar a la altura, porque este libro es mucho más difícil que el otro, porque las complicaciones y contradicciones son mucho más difíciles de explicar, de mostrar en un libro de 600 máquinas que en el caso de García Márquez. Si lo hago bien, el libro será mejor, y si lo hago mal, será muy inferior. Y aún no estoy muy seguro. Yo creo que va a ser un libro apasionante. Yo creo que se repiten muchas cosas, ¿no? Se repiten muchos estereotipos, se repiten muchas ideas ya. Y yo creo que su vida y el significado de su vida, y creo que muchas acciones y ideas suyas apenas se comprenden. Y yo creo que lo que él representa en el mundo y en la historia no está del todo claro en el mundo en que estamos. El libro está hecho, el libro está investigado, el libro está estructurado, el libro ya tiene toda su forma, los capítulos todos tienen sus títulos. Yo sé dónde termina un capítulo y empieza el otro. Más de la mitad están escritos. Es decir, el libro está hecho. La cuestión es terminarla bien, y en eso estoy. Yo les he prometido a mis pobres editores que el libro va a ser entregado en primavera del año que viene. Ellos me han dicho que si logra hacerlo, lo van a publicar en el otoño del 2020. Y veremos si eso pasa. Les prometí, no les juré, pero esto aquí me ha enfocado mucho. Volver al Perú ahora, estar en una feria del libro, ver a personas que conocí, bueno, que volví a ver hace cuatro años y verlos otra vez, en un Perú donde ya no está Cislo, donde ya no está Abelardo o Gendo, eso de alguna manera es una señal muy triste para mí de que es hora de terminar el libro. Hemos llegado, ¿no? Muchísimas gracias por esta conversación. Un gusto.